De nuevo, hoy, día 27, las familias de Emin y Bisley, los jóvenes tiroteados por la Marina Real de Marruecos, se han concentrado en las puertas de la Asamblea para solicitar justicia para estos dos chicos. En esta ocasión, varios miembros de partidos políticos han estado presentes, junto a familiares y amigos, y entre ellos estaba el presidente de la ciudad. El padre de Bisley, Adeselán Azmed, ha celebrado que España y Marruecos recuperen las relaciones cordiales, pero pide que esté este tema presente en la agenda. Se ha anunciado que hay buena relación entre el gobierno de Marruecos y el gobierno de España. Esperemos que todo el mundo esté contento por este hecho, entre ellos nosotros, pero nosotros tenemos una pequeña espina, no estamos contentos del todo hasta que no se solucionen nuestros problemas, el problema de nuestros hijos. Nos gustaría que el gobierno de España pusiese encima de la mesa este caso y que se resolviese de una vez. El objetivo de las familias es que las personas que mataron a los dos jóvenes se sienten delante de un juez. Por su parte, el padre de Emin, Dries Mohamed, ha solicitado al gobierno local que se implique más y presione al nacional para meter este tema en las negociaciones con el país vecino. Y también de aquí, desde el gobierno local, le pido por favor que por una vez que aprieten al gobierno central y le trasladen siempre nuestras concentraciones, nuestro dolor, porque si de aquí nadie presiona al central, pues igual tampoco le llegan las noticias nuestras, ¿me entiendes? Debe de haber, el gobierno local se debía de mojar mar con nosotros, ¿eh? Porque yo me acuerdo en otra época, cuando no estaban, estaban con nosotros y cuando están no los veo al 100% con nosotros, entonces tienen que presionar un poquito desde aquí al central para que vean de que nosotros estaremos aquí y lo digo bien claro, hasta que me muera si le hace falta. ¡Gracias!